Lo que hemos visto el domingo 11 de julio en Cuba es una histórica jornada en donde miles de personas se tomaron las calles en protestas pacíficas demandando la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos en Cuba. Estas protestas que inician en un poblado en la zona rural de La Habana se fueron propagando rápidamente en diferentes puntos del país. Se calcula que en por lo menos 58 localidades se dieron protestas, algunas de ellas masivas. Vimos las imágenes de personas reclamando de las autoridades, fin de la represión y el ejercicio de derechos humanos, sobre todo en un contexto del hartazgo acumulado e histórico que se une a la situación de pandemia que se ha venido agravando en las últimas semanas. Y en respuesta hemos visto un gobierno intolerante, un gobierno que estigmatiza y criminaliza el ejercicio fundamental de derecho a la libertad de expresión y la asamblea pacífica y además un gobierno que llama al combate de sus simpatizantes en contra de quienes se manifiestan pacíficamente. Es sumamente preocupante saber que hay por lo menos más de 140 personas detenidas o desaparecidas, que se desconoce su paradero, se desconoce sus condiciones. Sabemos de personas heridas por el uso excesivo de la fuerza de las autoridades, de las fuerzas de seguridad, tanto policial como militar, en donde muchas de ellas fueron llevadas a hospitales, pero ni siquiera sus familiares han podido acceder a la información sobre su estado de salud. Lo que sucede en Cuba ha sucedido en muchas partes del continente. Hay que sacar a Cuba del excepcionalismo, de la politización y la polarización ideológica. Hoy lo que sucede en Cuba es una situación de graves violaciones a los derechos humanos, donde el gobierno ha impuesto una política de represión generalizada y sistemática en contra de su pueblo. Y hoy el pueblo le está reclamando en un grito desesperado que les escuchen y que se cumpla el compromiso y la protección de los derechos humanos en la isla. La comunidad internacional tiene un rol muy importante que jugar. Tiene que redoblar esfuerzos a través de los mecanismos diplomáticos y a través de los mecanismos de Naciones Unidas y el sistema interamericano para poner presión, para que el gobierno no solo proteja los derechos humanos de las personas, sino que permita que el pueblo cubano participe activamente del presente y el futuro de su país. Desde Amnistía Internacional continuaremos documentando y monitoreando la situación y estaremos haciendo las denuncias sobre estas violaciones a los derechos humanos y intercambiando información con la comunidad internacional, con los diferentes gobiernos, pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que por fin ponga un alto al embargo que se mantiene sobre Cuba, que en efecto ha tenido impactos negativos en el ejercicio de derechos económicos y sociales, pero sobre todo ha servido como una excusa para que el gobierno de Cuba violente sistemáticamente los derechos humanos de las personas en la isla. Y así también pediremos a otros países, a otros gobiernos, sobre todo de la Unión Europea, que redoblen sus esfuerzos, son países que mantienen acuerdos comerciales con Cuba en donde los derechos humanos de las personas nunca han estado en el centro de las negociaciones. Este es el momento, esta es la oportunidad que tienen para poner la presión donde debe de ser para que las personas puedan gozar del ejercicio de derechos, del derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica, y con ello participar en el diseño de soluciones a esta tremenda crisis económica que enfrentan y que está violentando gravemente los derechos económicos, sociales y culturales.